Listo está, 7.9 las dos de 4 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 Listo está, 8.9 las dos de 4 Listo está, 8.9 las dos de 4 Listo está, 8.9 las dos de 4 ¡Gracias! 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 Un 3 ¿Vale? Listo, chamón? De ahí estienes adelante y vas a rotar un poquito de un lado y vuelves ¿Vale? 8 por un lado, 8 por otro Cada vez que vayas a un lado vamos a reír ¿Si? Ahí, de un lado y vuelves ¿Si? No, no, no. No, no.